La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Azuqueca ha adjudicado a la empresa de TeamSolution SL las obras de acondicionamiento para la creación de una nueva sala de estudios en la Casa de la Cultura. Esta actuación va a suponer una inversión de 123.148,44 euros, con cargo al suplemento de crédito aprobado en el Pleno del pasado 26 de abril, y contempla la adaptación de la actual sala de exposiciones en la planta baja en un nuevo espacio para la lectura y el trabajo. La actual sala de estudios, ubicada en la primera planta, se amplió en el año 2016 con la incorporación de la zona que ocupaba entonces el aula de informática. Ahora todo ello se ve insuficiente, por ello la construcción del nuevo espacio. Con la ampliación, la Casa de la Cultura dispondrá de 180 metros cuadrados más dedicados al estudio. El proyecto contempla un mobiliario con distintos tipos de mesa y asientos, con el fin de adaptarse a las necesidades de los usuarios que pueden acudir para preparar un examen, un trabajo o una presentación. Contará con puntos de luz individualizados y generales, tomas de electricidad para dispositivos electrónicos, servicio de Wi-Fi para la conexión a Internet, aislamiento acústico o ventanas estancas contra el frío, el calor y el ruido. El espacio será independiente de la Biblioteca Municipal en la planta superior de la Casa de la Cultura, por lo que podrá funcionar de forma autónoma. Está previsto que las obras puedan iniciarse en enero del año 2019 y el plazo de ejecución es de unos tres meses. Las exposiciones que allí contemplábamos hasta ahora tendrán que buscar una nueva ubicación. ¡Gracias!